Pasión Liga Importante chumar Bueno, contonos el gol fue para esto Mucho que pusimos las puertas cerradas prácticamente Fue una jugada que... Se la rega quedó arriba y nos despegó al arco Trate de acompañar la jugada Y siempre me quedó y... Quedó para meterla Ricardo entré algo en el tono ¿Cómo te sentís acá en el equipo? Muy bien, muy bien, muy tranquilo Lo del primer día me hicieron sentir muy bien cómodo Así que... Pasión Liga